Inicialmente estamos armando un presupuesto con 300 mil dólares aproximadamente y de hecho las gestiones se irán sumando ya que también en el momento se están terminando ya varias obras de vital importancia como es la construcción del Interceptor 1920 a lo largo del río Yanuncay que eso nos servirá también para ya pensar en un proyecto y en la ejecución de una obra de alcantarillado que abarca un sector muy grande que es el sector de Barabón Chico. Además pues también conversamos ya con nuestros compañeros porque una de las prioridades efectivamente como en este año es vialidad habrán muchas obras de arrastre en el sentido de que las obras de alcantarillado pues todavía no se han ejecutado en su totalidad eso se ha debido pues a muchos factores ya que la contratación se lo tiene que hacer a través de compras públicas indudablemente pues se tiene que ajustar las garantías y todo una vez que se le adjudica al contratista estamos hablando también de ya crear una organización justamente que se dedique a la agricultura orgánica para poder nosotros así mismo pues expender productos limpios de hecho pues recuperar ese mercado que hasta cierto punto San Joaquín ha perdido esa es nuestra intención y como en la constitución mismo nos indica y el COTA de que nosotros tenemos también pues que trabajar en el ámbito de producción estamos también allí trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!